En Inta San Pedro venimos trabajando con el mejoramiento de variedades desde hace muchísimo tiempo y a partir de predecir cómo se comportan esas variedades en función de su genética es que ahora nos damos cuenta que podemos dar recomendaciones precisas a los productores que le puede servir para las variedades que ya tienen en sus montes productivos. Estamos trabajando con cinco productores locales para los cuales analizamos el código genético de las variedades que tienen los productores en su campo en función de poder darle recomendaciones para aumentar su rendimiento. Y en este contexto es que analizamos el ADN de estas variedades y lo integramos en algoritmos de inteligencia artificial con el clima futuro. Acá lo que estamos haciendo es tomar muestras de hojas de duraznero específicamente para hacer extracción de ADN. Entonces lo que hacemos es buscar hojas que estén en buen estado y que sean jóvenes, las cortamos y simplemente las colocamos dentro de una pequeña bolsita de papel. Las colocamos acá adentro. Una vez que recolectamos lo que necesitamos, se cierra esta bolsa de papel y se guarda dentro de una segunda hoja de cierre hermético en donde tenemos sílica gel. El objetivo de esta sílica gel es que va a deshidratar las hojas vegetales, pero estas hojas vegetales al estar dentro de esta bolsa de papel no entran en contacto con la sílica gel. De esta manera nosotros podemos obtener las muestras y enviarlas para su posterior extracción de ADN. Después vamos al laboratorio, también acá en la estación, y hacemos la extracción de ADN. Luego este ADN que va a estar almacenado en pequeños tubitos se envían para ser procesados en el Instituto de Biotecnología de Castelar. Y luego desde ese instituto las muestras de ADN ya procesadas se envían a secuenciar. Una vez que se secuencia el ADN vuelven a enviar directamente la información a nosotros. Entonces ya nosotros ya tenemos la secuencia de ADN en archivos que nosotros analizamos para poder comprender mejor cuál es la composición de ADN de estas muestras. Pueden predecir fundamentalmente el rendimiento que tendrán estas variedades en el futuro y también deficiencias como pueden ser carozos partidos, frutos mellizos y poca adaptabilidad a la región. En nuestra región va a haber una disminución en las horas fríos que se dará en esta región y en otras regiones del mundo. Y nosotros podemos saber cuáles variedades van a estar más preparadas.